Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a Nora Castillo, la gerente, por el asesoramiento de todas las semanas. Y el arreglo de Mi Cabello y el nuevo corte es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Escuchamos como siempre con atención al padre Rolando. El cura brochero. El cura brochero fue ayer que lo beatificaron. Por eso dice el beato cura brochero. El beato dijo, con un frío loco, 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 loco. Pero, qué cosa el cura brochero, ¿no? Se especializó en los pobres. En los pobres, en los que no se le moría ninguno. En la casa de ejercicio, donde prácticamente muchos curas hay todavía. La ayuda permanente a los más empobrecidos. Su discurso, su lenguaje directo y claro. Su buen humor, su autoridad, su transparencia. Su disposición para peticionar ante los funcionarios y políticos. Sus acciones mediáticas en procura de los intereses de la zona. Una lista interminable de ideas, proyectos, trabajos, obras. Un largo camino recorrido, desde el llano a la montaña. Descubriendo y aprendiendo a cada paso. Un sueño que habrá perjeñado desde niño en su santa rosa natal. Y que arrojó más allá de las cumbres para alcanzarlo luego. La esperanza de un camino abierto para que todos puedan seguir soñando. Y lo que me gustó fue la frase del Papa, el Papa Argentino. El Papa Argentino dice, el Padre Brochero, el Beato Padre Brochero, es un hombre con olor a oveja. Olor a oveja. Es un pastor con olor a oveja. Ahí salió la frase. Pastor con olor a oveja. No tengamos miedo a los pastores, de los olores a ovejas que podamos tener por ahí. Por favor, hasta el próximo. Si Dios quiere.